Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Fairphone 4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego aquí más abajo abrimos la pestaña Información del teléfono, es la última pestaña de la lista. Y luego aquí buscamos el número de compilación. En este caso es la última información de la lista, está aquí. Entonces pulsamos varias veces el número hasta que aparezca en la pantalla esta información, que ya somos un desarrollador. Ahora pulsamos atrás una vez, volvemos a Ajustes. Y ahora de Ajustes seleccionamos la penúltima pestaña Sistema. Y las opciones para desarrolladores se encuentran aquí. Bueno, son muchas, puedes verlas todas aquí. Y desde aquí también puedes desactivarlas si no quieres usarlas en un clic de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Ten mi comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.